Where are you? Y si supieran todo el cuento Quizá ni tenga el final de todo eso Siento que estoy queriendo a alguien más Tenemos par de meses aunque no lo tengo porque mostrar Él me dice que soy su nena Se pone caliente porque el labrador le quema Y mi partecito sana como lo baja Me hace sentir toda suya con su plan me encanta Cuando me mira siento que tenemos conexión Hacemos una movie y entramos en acción Seré tu pantalatura favorita La que a ti te cita y te hace cosita, yeah Y prendemos bien high y nos vamos a Dubai Y terminamos en la cama Y ahora no tendremos dinero Pero sé que algún día lo vamos a tener Fantaremos y haremos lo que nos da la gana No veo el día que me voy a ver crecer, yeah Y la meta que tengo y lo mucho que pienso Aunque no llegamos bien se da con él o sin él Papi te pienso y eso lo sabe Y si me voy a mover yo nunca te olvidaré Y ahora no tendremos dinero Pero sé que algún día lo vamos a tener Fantaremos y haremos lo que nos da la gana No veo el día que me voy a ver crecer, yeah Y la meta que tengo y lo mucho que pienso Aunque no llegamos bien se da con él o sin él Papi te pienso y eso lo sabe Y si me voy a mover yo espero que te vaya bien Yeah, es tu Eliana Yeah, es tu Eliana mi rey Yeah, es tu Eliana 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 Eliana